¿Cómo hacer un cachopo? Necesitaremos queso ahumado especial para cachopo, jamón serrano, harina, copos de maíz, pan rallado, huevo batido y por supuesto ternera asturiana. Ponemos un poquito de sal, incorporamos el queso sin que se salga, muy importante, colocamos el jamón serrano, más queso porque nunca es suficiente queso y cerramos nuestro cachopo. Continuamos pasando por harina, huevo batido y pan rallado para al final ponerle copos de maíz y ya estaría listo para freír. Por aquí está el resultado final que como podéis ver está súper crujiente y tiene pintaza.